El presidente de la República, Iván Duque, objetó seis de los 156 artículos de la ley estatutaria de la JEP, Juan Eduardo. Lo hizo argumentando razones de inconveniencia. El texto deberá volver al Congreso de la República. Veamos el artículo séptimo, por ejemplo, en aspectos sobre la reparación a las víctimas. Además, al inciso octavo del artículo 63 sobre el alcance de la competencia del Alto Comisionado para la Paz para verificar las listas de quienes son reconocidos como miembros de grupos armados ilegales. Lo que conocemos como colados. El inciso tercero del literal J, el artículo 79, según el presidente, abro comillas, no precisa las diligencias judiciales que la fiscalía debe abstenerse de realizar. Ahí cierro las comillas. Al parágrafo 2 del artículo 19 sobre la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. El artículo 150 sobre la práctica de pruebas de los crímenes cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo. Y por último, al artículo 153, porque para el gobierno se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. El gobierno cree que esto es una ambigüedad y puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la justicia de otros estados. A juicio del gobierno, la ley estatutaria de la JEP debe ser corregida por el Congreso. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia. El presidente Iván Duque aclaró que esto no significa el fin del acuerdo de paz con las FARC. El gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación. El gobierno anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Duque dijo que respetará las decisiones que adopte el Congreso.